¿Te gustaría saber de qué color te tienes que poner cinturón para alargar el efecto óptico de las piernas o del torso? Bueno, pues este vídeo va a ir sobre esa temática, tip para que alarguéis una parte u otra. Es el vídeo Julieta y te voy a presentar esta colección, además de darte los tips que te estoy diciendo. Comenzamos. Como ya os he dicho en el vídeo Julieta, os voy a presentar la colección que le da nombre a ella. Está compuesta principalmente por pantalón y por farda. Y ya os pregunto, ¿te sueles ver mejor con pantalón o con farda? Bueno, cuando compramos en colección, pues la ventaja que tiene es que podemos hacer múltiples combinaciones. Y yo os voy a hacer algunas de las que podemos hacer. Principalmente, la colección Julieta tiene un pantalón y una falda. Vamos a ver cómo lo combinamos. Y el tip del que voy a hablar es para que tú alargues las piernas o el torso o tronco. ¿Dónde va a estar la clave? En el cinturón que utilice. Es decir, a lo largo de este vídeo voy a utilizar dos cinturones. Es el mismo, pero la diferencia del color. Bueno, pues ir observando bien el efecto que produce en mí y en el último look os explicaré en dónde está la clave de que tú consigas un efecto u otro. Vamos a describir la falda Julieta a 19,95 y está ya única. Daría de cintura aproximadamente hasta 100 y de cadera hasta 120. Bueno, como veis, tiene un corte canastero y esto que nos da pues alegría, movimiento, es muy cómoda. Tiene tres cortes, el típico de las faldas canasteras. Y en la parte de la cintura de la cadera tiene como un nido de abeja. Esto hace que se estire perfectamente y es válida para llevarla tanto por dentro como si la quieres un poquito ponerte algo por fuera. Se caracteriza, como digo, por su comodidad y por su versatilidad. Te la puedes poner tanto para una comunión o una boda como para tu día a día con unas espartos. El tejido que tiene es un tejido con muchísima caída. Hace como unas, es como una bambulita, no llega a ser bambula, pero tiene el efecto, ¿vale? Es así como un laminadito. Y bueno, ¿qué os digo? Que el color es perfecto. Es un color entre violeta y bugambilla. No sabíamos definirlo. El cinturón que llevo es el cinturón agora 13,95. La característica, yo creo que ya lo conocéis, es piel vuelta. Por lo tanto, es un cinturón muy manejable. Te lo puedes poner como tú quieras y es bastante cómodo porque se adapta a tu cintura. La hebilla es una hebilla bastante vistosa. Un color dorado, pero no es un dorado demasiado brillante porque está un poquito como rasgadito. Y bueno, como os digo, prestad atención a este vídeo porque aquí va a estar el kit de la cuestión. Vamos a la primera combinación para esta farda. La blusa Fiorella, 19,95 y tenéis dos tallas. El tejido que tiene es un tejido satinado, por lo tanto, es muy arregladito. Y la estructura a botones de arriba a abajo. La manga larga con el elastiquito aquí en el puño, como ya sabéis que tantísimo me gusta. ¿Y qué os digo más? Pues que aquí tiene como un corte, como un traspense. Termina con un cuellecito tirilla muy pequeñito con un volante. Y con respecto a la combinación de colores me parece súper original, pero que el resultado es fantástico. Combina un tono cardera con un marrón, con un malvita como la farda. Bueno, me acerco un poquito aquí para que veáis bien los detalles, el volante que tiene en el hombro. Y que os digo que esta es la primera opción que os daré de la colección Julieta. Os doy más. El único cambio que he hecho aquí es el cinturón, que me lo he cambiado de color. Es el cinturón agora, este concretamente en color cardera. Bueno, pues fijaros bien en el efecto óptico que produce, que aquí está la clave. Seguimos. La blusa Julieta la tuvimos también en rosita y fue todo un éxito. Pues aquí la tenéis también en Malva para que la podáis combinar con esta colección. Su precio, 18,95 y te daría de contorno de pecho hasta 110. Porque tiene el mismo tejido, por lo tanto te da la opción de combinarlo con lo que quieras. Con la farda o con el pantalón que os voy a presentar. La estructura, cuellecitos redondos. La manga, digamos que es lo más espectacular de esta blusita, que es una manga bombacho. Y termina con un puño. Está bien aquí, ¿no? Lucía, la imagen. Y bueno, aquí en el pecho tiene como dos cortes. Esto hace que la parte central se quede como muy asentadita. Y ya lo que es el estilismo, digamos, de esta blusa empieza a partir de las mangas. En la parte de atrás, yo creo que ya lo conocéis. Y se anuda con un nudito aquí, que ya te da la opción de que tú te pongas la cintura más estrechita. O que te la deje un poquito más flojita. Tiene una aberturita, pero bueno, es una aberturita de un tamaño normal. Que no se te va a ver ni la braga ni el sujetador. ¿Qué os digo? La combinación, cuando vas vestida de un mismo color. Pues esto también se dice vestir monocromáticamente. También favorece a crear el efecto óptico de más altura. ¿Algún complemento que le podéis meter a esto todo lo que queráis? Sigo llevando las mismas pulseras, que ya lo conocéis. Pulsera menina. 19,95 es la pulsera triple, que ya os enseñé aquel día. Y bueno, me parece que es súper estilosa. Vámonos con el collar que llevo, que es nuevo en nuestra página web. Aparece como collar Renzo. Su precio, 17,95. Y bueno, es un collar de acero que está muy, muy, muy en tendencia. Tiene diferentes posiciones para ponértelo más largo o más cortito. Y bueno, con respecto al tipo de entrelazado que tiene. Podríamos decir que es un entrelazado de tres filas que van entrelazando unas con otras. Y se lleva muchísimo. Me lo voy a quitar porque es digno de ver. Es un buen collar, tiene peso, por lo tanto... Mira, a ver, Lucia, dime. ¿Se ve bien? Un poco más atrás. No se ve. Más adelante, a ver, Renzo. Aquí. Fijaros. Es un encadenado súper denso, por así decirlo. Sí, ahora sí, ¿no? Y te va a vestir lo que tú quieras. Porque es un buen collar, como os digo. El peso lo dice todo. Chicas, más opciones para las fardas, Julieta. Las camisas blancas siempre, siempre tienen cabida en nuestras colecciones. Pues aquí os presentamos una que además por sus tejidos te da la opción de que tú la puedas complementar de una manera más formal o ponértela más desenfadada. ¿A qué me refiero? Tengo una comunión, quiero ir de una forma sencilla pero elegante. Pues nada, una camisa básica que tú tengas, bueno, básica no, tiene que tener algo especial como por ejemplo esta, ¿no? Vamos a complementarla con cositas más arregladas. El bolso lima A18,95 que lo tenés en nuestra web, una rafia doradita. Nos ponemos nuestros complementos dorados, te pones tu cinturón y bueno, es una camisa que perfectamente después te puedes poner con tus pantalones vaqueros o imagínate, esta misma combinación que yo llevo, te pones un bolsito de rafia más desenfadado y tus cuñas, quitamos el cinturón y estaría perfectamente válido. Esto que os estoy diciendo os lo voy a demostrar con el pantalón, ¿vale? Para que veáis la versatilidad de esta colección. Vamos a detenernos en la camisa que es la nueva incorporación a este look, ¿no? Brisa 19,95 desde la S hasta la XL. Es divina. Se caracteriza porque es muy agradable, súper cómoda. El tejido que tiene mayoritariamente es plumetis, es un plumetis finito, por lo tanto es muy cómodo. Y vamos a destacar, como no, el encaje que tiene en la parte central, que es en toda la parte esta de aquí hasta que acaba y también el encaje que tiene en la manga. Tiene una manga que es divina. Y sí, aquí estoy bien. Un encaje ancho termina con un volantito en la parte del puño y fijaros en lo mono. Mira, yo creo que con este plano se puede apreciar tanto lo que es el plumetis como el encaje del puño. Chicas, 19,95 y como digo, se presta que tú las versiones de la manera que mejor te guste o más necesite. El cuello, cuellecito en tirilla. Y bueno, esto va bien tanto para llevar el pelo suelto como el pelo recogido luce muchísimo. Pues nada, lo mismo. Bueno, hemos terminado las opciones con la farda Julieta. Ahora pasamos a opciones con el pantalón. Comenzamos con las opciones para el pantalón Julieta. 18,95 y daría de contorno de pecho hasta 110. Como os digo, este conjunto lo tuvimos igual en un rosita empolvado y os encantó. Yo creo que este color pues también es muy favorecedor y muy de nosotros. La estructura de este pantalón en la cintura no tiene absolutamente nada. Dos bolsillos laterales. En la parte de atrás tiene elástico. De ahí que nos dé la anchura que nos da de cintura. Y con respecto a la pata, es una pata media anchita. El tejido que tiene de ambas prendas, un tejido con muchísima caída. De ahí a que se vea un conjunto tan estiloso. La blusa que llevo es la misma, la tengo un poco torcida. Es la Julieta que ya os la presenté. Por lo tanto, no me voy a detener más. Y bueno, aquí tenéis el claro ejemplo para que te aclares si eres más de pantalón o de farda. Por favor, verme contestando. Más opciones para el pantalón. Vamos a darle un rollo totalmente diferente al pantalón. Recurrimos a la misma camisa de antes, que es la camisa brisa. Y ahora vamos a transformarlo en un look un poquito más fresco, como más veraniego. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Recurriendo a la rafia, tanto en cinturón como en bolsito. El otro bolso también era de rafia, pero mezclaba con un hilo de lures en doradito. Aquí está la diferencia. Bueno, el cinturón que llevo es el cinturón faro, 7,95. Es lo más convencional que podéis ver en rafia, pero a mí me parece súper estiloso. La rafia es elástica, por lo tanto, aquí no vais a tener dificultad. Esto engancha donde ustedes queráis. Y con respecto a la villa, bueno, pues una villa ovalada, en doradita, que bueno, aunque sea rafia, pues mezcla un poquito para que te lo puedas poner en alguna ocasión un pelín más especial. El cinturón, perdón, el bolso con el que lo combinamos, que me parece divino. Esto es inspiración Chanel, totalmente. Aparece como bolso Padua. Su precio, 17,95 y como veis combina dos tonos de rafia, uno más clarito y otro más oscuro. Y además es como un enrejillado, el enrejillado de los cabeceros, de alguna silla. Aquí mezcla un poquito de decoración y de moda. La hebilla, bueno, la hebilla no, perdón, la cuerda, pues combina polipiel con el doradito. Este bolso tiene su tapeta, que tiene un clip y en el interior también tiene la cremallera. Bueno, ¿cómo te puedes poner el bolso? Pues como veis, evidentemente de esta manera, es decir, con el asa dobladita o si te gusta ponértelo más largo, pues nada, se estira de esta manera y aquí quedaría. Chicas, fijaros, la de posibilidades que puede tener un mismo pantalón más. Seguimos mezclando todas nuestras prendas y aquí me tenéis con el pantalón Julieta y la camisa Fiorella. Bueno, llegamos al fin de este vídeo y aquí es donde os voy a desvelar el tip para que tú alargues las piernas o alargues el tronco. ¿De qué depende? Muy importante. Si vas a llevar cinturón y quieres alargar las piernas, te tienes que poner el cinturón de un color igual o similar a lo que es la parte de abajo. ¿Que quieres alargar el tronco? Pues te tienes que poner el cinturón de un color similar a la parte de arriba. Es decir, estaríamos hablando del color cardera. El resumen, de esta manera, yo alargaría lo que es las piernas y si me pongo el cardera, alargaría el tronco. ¿Lo veis? Y aquí estoy alargando el tronco. ¿Por qué? Porque el color del cinturón es similar a la parte de arriba, el efecto óptico. Bueno, chicas, espero que os haya gustado el tip, que lo tengáis claro. Si no lo tenéis claro, pues me preguntáis que os contestamos. Y que os iba a decir que, bueno, que con esto espero que te haya resuelto tu duda. Si te interesa más alargar la parte de arriba o la parte de abajo. Yo, personalmente, siempre, siempre intento de alargar la parte de abajo. Me pongo los tallos un poquito altos, pongo el cinturón, como digo, de ese color, intento meter el piquito. Es decir, para que no seamos muertas, eso no falla. Y bueno, chicas, pues yo creo que este vídeo, el vídeo Julieta, se ha terminado. Por favor, contéstame si eres más de farda o de pantalón. Y lo más importante, no. Importante para nosotros, sí. Que nos compartas, que le deis a me gusta y que nos sigáis. Muchísimas gracias por todo. Y en vuestro paquete, siempre estamos enviando una tarjetita con el código QR para que, por favor, que lo escanee y nos valore con las estrellitas que nos merezcamos. Chicas, muchísimas gracias. Hasta el siguiente. Chau. Chau.